En el barrio La Paz, como una trasera de la ciudad, fueron capturados cuatro hombres por porte ilegal de armas. Este es un importante resultado y gracias a la información que la comunidad da, cansados de este tema de venta de estupefacientes. Los cuatro capturados de 20, 22, 23 y 32 años de edad, al realizarles un registro, se les halló en su poder un arma de fuego y 48 dosis de marihuana. De esos cuatro capturados tenemos ya dos personas con antecedentes anteriores por tráfico de estupefacientes, referidos en mención. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.